¿Dónde viven los superhéroes? Algunos están en la tele, otros en las historietas. Pero estoy seguro que una vive en mi casa. No tiene antifaz y tampoco vuela, pero es súper poderosa. Cuando estamos enfermos, encuentras siempre la medicina perfecta para curarnos. Puede cocinar la comida más deliciosa en solo unos minutos. Siempre nos sorprende con las historias más increíbles. Se sabe a muchas canciones y siempre nos hace reír. A pesar de todas las prisas, siempre hace que todos lleguemos a tiempo. Yo sé que es muy buena porque siempre la llaman de su trabajo para darle todo tipo de misiones especiales. Es mi superhéroina favorita. Porque es solo mía. Te amo mamá. Lo que me gusta más de mi mamá es su cariño, su amor, que siempre está para mí y que es mi mejor amiga de toda la vida. Te amo mamá. Lo que me gusta de mi mamá es su cariño y cuando yo me caigo, ella siempre me levanta y siempre hace panqueño. Te amo mamá. Ellas son sin igual, brilla el sol por donde van su virtud. Lo que más me gusta de mi mamá es que siempre está ahí para apoyarme. Cada vez que me pasa algo siempre está ahí para que yo no me sienta triste. Cada vez que tengo una pesadilla o me levanto en la noche, siempre me dice para dormir conmigo y yo le digo que no. Y siempre está ahí para mí, te amo mamá. Lo que más me gusta de mi mamá es que es muy cariñosa y siempre me ayuda con mis problemas y siempre ella está para mí. Cuando me siento triste siempre me dice que qué tengo o algo. Y le doy gracias por darme de comer y lavarme mi boca. Te amo mamá. Nos dan fuerzas pa' luchar. Mamá te amo mucho. Y con algo singular. A mí me gusta de mi mamá, que mi mamá me da mucho cariño, me abraza cuando yo estoy enfermo, llora por mí y se preocupa mucho por ti. Te amo. Te amo. Y su virtud es cambiar. Te amo mucho. Quiero mirar. Y cada día al vivir. También traigo. Ese cielo que era gris. Gracias mamá por haberme apoyado en todo. Gracias por ayudarme en todo lo que podía. Tuve que cambiar. La tristeza es felicidad. Mami te quiero decir que eres muy importante para mí porque cuando estoy enferma me curas. Si necesito tu ayuda me la das. Si estoy triste me alzas el ánimo. Y lo más importante es que el amor que me das no se cambia por nada. Te amo mamá. Es un arte ser mamá. Felicidad. Mami. Mami. Ellas son sin igual. Brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar. La tristeza en felicidad. Cada día al vivir. Van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá